Ramón le dice, voy a hacer una licita pero tienes que tocar el timbre. Digo, vamos a tocar el timbre. Acompañar a Ramón, se lo queremos dedicar a que el otro día tuve la suerte de estar en Los Halares con Mensa y Antonio, que le hicieron un merecido homenaje a ellos y vamos a echarle la licita para ellos, ¿les parece? Te casas con el viejo por la moneda, la moneda se acaba y el viejo queda, y el viejo queda, niña, y el viejo queda, te casas con un viejo por la moneda. Ella me quiere y la quiero y la busco donde esté. Ella me quiere y la quiero y la busco donde esté. Ella fue mi amor primero y nunca la olvidaré y nunca la olvidaré. Ella me quiere y la quiero, dices que no me quieres porque soy feo. Yo si no soy más guapo es porque no puedo, porque no puedo, niña, porque no puedo. Dicen que no me quieres porque soy feo. Preso en la cárcel estoy. No llores, mi amor, por eso. Preso en la cárcel estoy. Preso en la cárcel estoy. No llores, mi amor, por eso. Yo no soy el primer preso. Ni dejo de ser quien soy. Ni dejo de ser quien soy. Preso en la cárcel estoy. Dices que no me quieres por la cartera. Y tú que eres bonita, sigues soltera. Sigue soltera, niña, sigue soltera. Me dices que soy feo y sin cartera. Saliremos de Corralejo, con destino a las pocetas. Salimos de Corralejo, con destino a las pocetas. Paramos en Caldereta, a comer carne de conejo, a comer carne de conejo, y gastarnos dos pesetas. Ante noche y anoche, y esta mañana, me salieron los perros de Señahuana. De Señahuana, de Señahuana, niña, de Señahuana. Ante noche y anoche, y esta mañana. El timbre de Ramón, una joya de Agrícola Álvarez. También un gran timplista, gran artesano. Y que encima tiene, es típico porque es un gran instrumento y también porque la primera cuerda escapó porque le hice un chorronuz aquí. Estaba amarrada, pero en las manos de Ramón son unas que es una maravilla. Bueno, y nos vamos... Así, llena de nudos, sí llegaba casi toda la ropa interior del año 36, del 36 a la vez. La de fuera no tanto, pero la de dentro iba casi toda. Amarradita, amarradita. No había para comprar nuevas. Por si acaso. Bueno, y nos vamos despidiendo. Y nos vamos despidiendo. Y nos vamos despidiendo.